Princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo San Juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura y seguimos con más de puerto rico gana mis amigos estamos en vivo óyeme tú tú que comenzaste a estudiar pero por alguna razón tuviste que detener tus estudios ahora es la oportunidad de retomar ese sueño mira con una universidad completa que estará contigo en el camino NUC University regresa mira y conviértete en un profesional que has deseado como en áreas como enfermería salud administración tecnología entre otros vamos motívate y regresa que naciste para lograr grandes cosas matrículate ya en NUC University que volvemos a los salones oriéntate en NUC.edu bueno yo tengo el juego del abecedario que a ustedes les encanta todo el mundo juega en su casa toda la familia los nenes mamá papá abuela los tíos y hoy yo tengo por aquí Andrea buena noche cómo está mi amor bienvenida y cómo se llama el chico Raúl Raúl y cuántos hijos usted tiene dos hijos muy bien y el otro está por ahí muy bien cómo se llama el otro chico Andrea Andrea una nena Andrea vean está Andrea ya Andrea ven para que juegue con ambas vente corre ven es aquí al lado de mamá ahí viene Andrea para que tenga para que esté toda la familia está bien ok mira Andrea yo tengo el juego del abecedario yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario algo con la A algo con la B y tú me contestas si no te la sabes me dices paso está bien el más que tenga contestaciones correctas se lleva 200 dólares pero por ahí viene Carlos que dice que él va a ganarse los chavos así que mete mano ahí Andrea está bien hola bebé bienvenida ahí está pueden ayudar a mamá bueno señores y señores juego del abecedario en pantalla un minuto treinta comenzamos señoras y señores ya presidente de Estados Unidos con la letra A Abraham Lincoln un artefacto explosivo con la B bomba instrumento musical con la C paso pueblo de Puerto Rico con la D dorado continente con la E Europa tipo de baile con la F flamenco flamenco fenómeno climatológico con la G paso ser mitológico con la letra H paso dígame por favor restapa de la vida con la I infancia género musical con la J jazz dígame una actriz con la K paso paso dígame un cuerpo de agua con la letra L lago dígame un tipo de hongo con la M musgo personaje de una película con la letra N N N paso dígame una especie de ballena con la O orca dígame un deporte con la P pelota grado escolar con la Q quinto color con la R rosa dígame una capital con la S San Juan tiempo hasta ahí Andrea vaya por allá con sus hijos venga para acá Carlos ahí viene Carlos bueno Carlos le toca a usted mi amigo ¿cómo es Carlos? que va un poquito que va un poquito por si acaso Carlos está bien usted viene de qué pueblo? Trujillo Alto de Trujillo Alto Carlos lo mismo para usted perfecto un minuto treinta en pantalla oye Carlos con quien anda por ahí hoy? con mi vecino con el vecino dónde está el vecino ahí que venga el vecino venga para acá vecino vete bien al lado de Carlos para que sea igual de justo para los dos ahí está el vecino para que lo para que lo ayude está bien igual que la nena allá ahí está el vecino 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 está bien tócalo ahí ayudo a sacarlo está bien ok juego del abecedario comenzamos ya gobernador de Puerto Rico con la letra A Aníbala se ve oída dígame un juego de mesa con la B paso parte de un carro con la letra C paso nombre que aparece en la Biblia con la letra D Daniel dígame un deporte con la E equitación elemento de la tabla periódica con la letra F ósforo consola de videojuego con la G Game Boy dígame un idioma con la H paso dígame un videojuego con la I paso pueblo de Puerto Rico con la J ayuya dígame un deportista con la K paso dígame una canción con la L paso dígame un insecto con la letra M mariposa dígame un color con la N negro animal marino con la O orca autor de libros con la P paso dígame un apellido con la Q cual estado de Estados Unidos con la R paso un tipo de energía con la S paso presidente de Estados Unidos con la letra T tiempo hasta ahí Carlos pase por ahí con el vecino está sumando producción quien se lleva los 200 dólares vamos a ver están sumando todavía y me dicen que la ganadora es por poquito pero si es Andrea Andrea venga para acá 200 gracias Nuk University gracias Nuk nuestra buena gente de Nuk que comienzan ahora en agosto matrículate ya Andrea felicidades gracias que bueno que se ganó los dineros gracias por estar con nosotros y gracias mi amigo Carlos pero ya yo estoy preparado señores y señores el más que saluda ya le tengo el nombre el saludólogo con nosotros el saludólogo Tatín dímelo Tatín esa es buena el saludólogo con el libro de oro de Tatín bueno aquí empezamos ahora corriendo empezamos por Bobby que pide oración por su mamá de 81 años que la van a operar hay Danilda Soler oración entonces tenemos a Dylan Betancourt señor Rajuela ese me lo dio Jayce a Salón Wilber Cruz Kenny Álvarez José Suárez cambia papá ahí está que viste que rápido eso Flora Conde Rafael Vanessa Betancourt Darielly Yeye Carmona Calé Betancourt Rafael Adrián Adriana no 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 tiempo no 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 de memoria toma Eddie ahí está ahí está de computadora de computadora Tatín te quiero nos queremos te veo mañana dale mira y ya yo estoy listo mis amigos escúcheme bien en el público hay alguien que un familiar un vecino el esposo o la esposa se hizo cómplice de Puerto Rico gana se hizo cómplice de Puerto Rico gana y lo hemos cogido un poquito de bobo porque él no sabe o ella no sabe que estamos en su casa yo voy a mostrar ahora en la cámara loca pendiente la casa de donde estamos y si usted ve la casa esa y me dice levante la mano esa es mi casa quién es quién es quién está ahí quién levante el de abajo el que está al lado mano derecha JC míralo abajo que está fuera de los glitches ahí está es usted mira el monitor pendiente de verdad es usted la casa muy bien mi amigo venga para acá que yo gracias a McDonald's que venga para acá mi amigo tengo 200 dólares para él óyeme y el verano se acaba y es momento de aprovecharlo y qué mejor forma de vivirlo al máximo consaborea nuestra isla solo descarga la aplicación de McDonald's Latinoamérica y registrarte y mira y encuentras rutas de verano y no solo eso también estarás participando para premios semanales y un gran premio final de una estadía en rincón es bien fácil solo descarga la aplicación regístrate y disfruta de las rutas los cupones y comienza a participar para más detalles visita saborea nuestra isla punto com mi amigo bienvenido buenas noches cuál es su nombre Rubén Agosto Rubén mire don Rubén primero que todo quién puede ser el cómplice de nosotros que estén allá en su casa vaya al micrófone para escucharlo por todos los programas que he visto Finito ajá y de su familia quién puede estar ahí mi esposa tu esposa vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver déjame ver quién está ahí vamos a ver Finito está ahí eso es su esposa ahí está ¿cómo se llama su esposa? Carmen Luz ¿cómo? Carmen Luz ahí está Carmen Luz aquí estoy con Carmen Ale estoy con Carmen trátamela bien trátamela bien mira Carmen Rubén nosotros tenemos un juego de cada cosa que ella pueda hacer nosotros le vamos a 50 dólares ¿está bien? ok Carmen Luz vamos a jugar rápido contigo mi amor por primero 50 dólares tiene que ir al cuarto buscar el perfume tuyo Carmen y echárselo finito en 15 segundos nos fuimos el perfume tuyo Carmen echárselo finito ay 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 huele a problema esto huele a problema Carmen Carmen ay 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 es a rayos báñalo 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 hecho 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 tiene 50 muy bien ya tiene 50 pesos ya tiene 50 oye don Rubén ¿cuántos años lleva de casado usted? yo 42 42 años muy bien ¿ustedes son de qué pueblo? de aquí de San Juan de aquí de San Juan muy bien don Rubén vamos rápido con Carmen 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 dice por aquí dice por aquí busca una libreta y dibuja la M de McDonald's en o antes de 15 segundos nos fuimos maestros 15 segundos una libreta ahí va ahí va la M la M de McDonald's ahí está ya es tiempo ahí está la M muy bien próximo reto ya tiene 100 próximo reto por 50 más finito le vamos a dar 30 segundos para este le vamos a dar 30 segundos para este 30 segundos Carmen doña Carmen va a tener 30 segundos porque usted va para una de las rutas de McDonald's y debe llevarse unas chancletas una toalla y una mochila una chancleta una toalla y una mochila tienes que buscarle una nos fuimos nos fuimos una toalla y una mochila viene la mochila la mochila la chancleta vamos la chancleta ahí está la toalla también estaba la toalla ready ahí chancleta sí finito que lo eche ahí que lo eche ahí que estamos listos para para chinchorriar y nos vamos muy bien próximo reto ya finito para la playa dice por aquí finito necesita una enciclopedia para su sección de finicuazo busque una y que se la traiga necesito una enciclopedia qué rayos y ahí mismo lo tiene que votar de la casa con tu enciclopedia nos fuimos segundo nos fuimos para afuera finito vete con la enciclopedia para afuera que no no me voy para no sácalo Carmen sácalo votado 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 ahí está votado eh eh para afuera dale para afuera sape son 200 dólares de felicidades pero ahí ya cerró el portón ya rayos te veo finito se ganó Rubén muchas felicidades a usted y a toda su familia gracias por haber estado con nosotros y le damos mira esta caja que está espectacular de los vasos de por aquí tengo mira ready para para el agua los productos y los sorbetos así que yo voy una pausa pero vengo rápido quédate ahí quédate ahí que me queda otra llamada por mil dólares puede ser usted vengo rápido porque viene el doblatrón el doblatrón viene por ahí no está bueno no te lo pierdas no son los campeones para ser feliz se fue finito se fue votado escucha bien nada más